Saludos a todos, hoy vamos a generar una ilustración muy colorida utilizando las técnicas y herramientas que hemos visto a lo largo de los anteriores capítulos vamos a utilizar bastantes de ellas y en principio vamos a generar nuestra base con archivo nuevo en este caso vamos a poner 1024x768 por ejemplo pulsamos en ok y lo que vamos a hacer es trabajar hoy con las capas vamos a abrir ese módulo de capas y en primer lugar vamos a introducir con la herramienta rectángulo el fondo de nuestra ilustración arrastramos para rellenar vamos a asignarle un color azul que vamos a ajustar ahora si queréis podemos cambiar a HSV para ajustar ese color un poco más cómodamente y vamos a dejar por ejemplo más o menos un fondo de estas características y digo que vamos a trabajar con las capas ya que vamos a generar una nueva capa y vamos a bloquear la anterior así vamos a poder ajustar los nuevos elementos sabiendo que van a encajar con ese color de fondo que no van a desentonar y vamos a empezar a generar elementos en primer lugar lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta elipse vamos a pulsar y mantener pulsada la tecla mayúscula el lado izquierdo del teclado pulsamos y arrastramos fijaros para crear una elipse más o menos de este tamaño vamos a desactivar el trazo y vamos a colocar como relleno un color blanco y vamos a hacer alguna elipse más siempre con esa tecla mayúscula pulsada vamos a como hemos visto ya también en otros capítulos vamos a crear unas nubes como podéis ver vamos a añadir algún elemento más por aquí y cuando ya las tengamos todas construidas lo que vamos a hacer es seleccionarlas y vamos a abrir la ventana busca trazos vamos a dejarla aquí reservada ya que vamos a trabajar hoy un poco más con ella pulsamos en unificar con todos los elementos seleccionados y ahí tenemos nuestra primera nube y ya cuando tengamos todas las formas unificadas vamos a aplicarle ahora ya si un trazo en concreto vamos a colocarle por ejemplo un color más o menos aproximadamente así un pelín más clarito vamos a quitarle ahora la ajustaremos de todas maneras vamos a aumentar un poco el grosor más o menos a 5 puntos está está bien luego si no lo terminaremos de ajustar y como digo vamos a ajustar en este caso voy a ampliar un poco la visión y voy a colocar en el relleno no sino en el trazado voy a ajustar un poco el tono más o menos así está bien un pelín más oscuro así mejor seleccionamos esa forma y hacemos control C control V para hacer un duplicado y con la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado pulsadas pulsamos y arrastramos hacia adentro para crear como veis este duplicado y en este elemento vamos a quitarle el trazo vamos a dejarlo tal cual volviendo al elemento anterior lo que vamos a hacer es ajustar el relleno vamos a darle otro relleno diferente y vamos a utilizar la herramienta cambiando al relleno para ajustarlo en este caso vamos a hacerlo muy muy clarito que sea en un tono azul como digo muy claro vamos a dejarlo por ejemplo más o menos así está bien podríamos colocar esta forma donde quisiéramos según como queramos ajustar la zona de iluminación de nuestro elemento y para completarlo lo que vamos a hacer es añadir espirales para ello vamos a utilizar como veis la herramienta espiral vamos a pulsar y arrastrar fijaros que si dejamos pulsado el botón del ratón y utilizamos las flechas hacia arriba y hacia abajo las flechas del teclado podemos ver como podemos ajustar el tamaño de la espiral cuanto a espiral vamos a generar vamos a crear por ejemplo una de este estilo vamos a ajustar el trazo ahora antes la vamos a colocar con la herramienta de selección vamos a colocarla por ejemplo aquí vamos a girarla un poco para ajustar ambos elementos vamos a volver a seleccionarla seleccionarla y vamos a asignarle en principio un trazo lo que queremos es que tenga el mismo color lo que podemos hacer es directamente seleccionarla ajustar el grosor que más o menos me parece que era 5 el grosor de la nube si no ahora lo ajustaremos y seleccionando la nube podemos arrastrar fijaros el color y soltarlo en esa espiral básicamente lo que pasa es que hay que soltarlo fijaros si lo soltamos directamente se lo va a aplicar a la forma en general y como lo queremos perdón en el trazado lo que vamos a hacer es seleccionar arrastrar y colocarlo en el trazo y luego posteriormente desactivar fijaros ese elemento vamos a seleccionarla y utilizar las flechas para ajustarlo un poco más en su posición y realmente la mayor parte del trabajo en la ilustración de hoy está en el ajuste un poco más preciso de cada elemento fijaros como en este caso deberíamos de rotarla un poco más y ajustarla nuevamente a su posición una vez ya ajustada la cuestión de duplicarla y colocar nuevas así que voy a añadir alguna más fijaros que es tan simple como hacer por ejemplo control c control v y el nuevo duplicado colocarlo en otra posición por ejemplo vamos a hacerla inversa vamos a colocarla aquí y luego colocaré alguna más pausando un poco la grabación para que no nos extendamos demasiado fijaros que ahí tenemos el elemento luego si queréis tranquilamente lo que podemos hacer es seleccionarlas y ajustar directamente el grosor del trazo en determinados puntos si queréis un aspecto un poco más estilizado y como digo voy a generar alguna más y ahora mismo vuelvo y ahí tenemos nuestro primer elemento ya una vez completado lo que vamos a hacer es seleccionarlo al completo y hacer un objeto agrupar para poder trabajar con él como si fuera un conjunto vamos a reservar aquí a un lado y podemos seguir utilizando más capas si queréis para no complicarnos demasiado así que vamos a generar una nueva capa y vamos a bloquear la anterior para crear el nuevo elemento con el que vamos a trabajar y para este lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta arco pulsamos la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsamos y arrastramos para crear un arco más o menos de este tamaño luego lo ajustaremos vamos a quitarle en este caso ya tiene quitado el relleno vamos a dejar el trazo lo único que vamos a darle uno un poco más colorido aunque ahora lo ajustaremos vamos a colocar el grosor del trazo más o menos en 5 puntos un pelín más grueso vamos a utilizar por ejemplo 10 aunque luego podemos como digo ajustarlo según las necesidades y hacemos seleccionándolo control c y nuevamente la combinación de teclas en este caso control v escalamos manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla al del lado izquierdo del teclado va un poco más pequeño no demasiado y vamos a ajustarlo más o menos a la posición que tiene el elemento principal como podéis ver seleccionamos ambos y aplicamos el objeto fusión crear y para ajustarlo lo que vamos a hacer es en primer lugar vamos a pulsar dos veces para entrar en el modo aislado seleccionamos por ejemplo el arco exterior y vamos a cambiar el color vamos a casi mejor el interior vamos a poner un color naranja en este caso vamos a hacerlo directamente sobre el trazo fijaros que la herramienta de fusión ya está trabajando y en este caso vamos a realizar un ajuste para que genere una progresión menos suavizada aunque podríamos dejarlo tal cual si os gusta el efecto y como digo vamos a irnos después de seleccionar los objetos fusión opciones de fusión vamos a colocar pasos especificados y en este caso vamos a cambiar por ejemplo a cuatro mantener como vais a previsualizar vamos a probar con tres vamos a pulsar en ok y en este caso podríamos ajustar un poco el grosor si queremos lo que vamos a ajustar de todas maneras son las opciones de fusión voy a colocar cinco en vez de cuatro y ahí ya tenemos como veis los pasos generados podemos variar más los colores si queremos fusiones diferentes y vamos a reservar este nuevo elemento también por aquí ya que luego vamos a trabajar con él luego compondremos y construiremos todo de forma rápida en este caso lo hemos hecho con dos arcos vamos a hacerlo también fijaros con la herramienta elipse vamos a pulsar y mantener pulsada la tecla y la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsamos con el ratón y arrastramos para crear una elipse de este tamaño hacemos ese control c control v vamos a seleccionarla colocarla encima de la otra y con la tecla alt y la tecla mayúscula pulsada arrastramos hacia adentro vamos a crear por ejemplo dos zonas hacemos edición copiar edición pegar delante y volvemos a escalarla más o menos así está bien seleccionamos todas hacemos recordemos vamos a agrandar un poco en este caso y vamos a hacer nuevamente ese objeto luego podremos ajustarlo si fuera necesario ya que luego vamos a escalarlo un poco hacia adentro voy a dejarla todas maneras a 10 recordemos objeto fusión crear nos vamos a objeto vamos a cambiar primero pulsando dos veces y seleccionando la central el color para crear variaciones vamos a hacerlo nuevamente como veis me vuelvo a equivocar vamos a hacerlo en el otro trazo y colocamos por ejemplo un color un poco más alegre y en el exterior vamos a poner por ejemplo un amarillo como veis pulsamos dos veces en cualquier punto externo para salir del modo aislado nos vamos a objeto fusión opciones de fusión vamos a ajustar nuevamente a pasos especificados voy a probar con cuatro pasos vamos a probar vamos a dejarlo en cinco como el otro elemento ahí la tenemos vamos a escalarlo un poco hacia adentro y vamos a reservarla también en otra posición realmente en esta capa hemos dejado dos elementos tampoco pasa nada vamos a crear una nueva capa bloqueamos como veis y a continuación en este vamos a utilizar la herramienta de motivos vamos a irnos al mini menú nos vamos a abrir biblioteca de símbolos y aunque no lo veáis aquí abajo aparece paquete de vectores florales pulsamos sobre él fijaros aparecen estos vectores vamos a arrastrar el florido 3 ya que vamos a trabajar con él pulsamos dos veces pulsamos en ok y cambiamos el relleno a blanco vamos a seleccionarlo primero y ahí ya lo tenemos pulsamos dos veces para salir y ahí tenemos otro de los elementos con lo que vamos a trabajar y en concreto con este sí vamos a empezar a generar por lo menos el camino por donde se van a mover el resto de los componentes vamos a ir generando duplicados ajustar un poco el tamaño y como veis hacemos control c control v para ir generando duplicados los vamos rotando y los vamos colocando observando que en algún punto se junten ambos para generar una especie de camino y voy a hacer una pausa nuevamente para ir construyendo más de este camino y en cuanto lo tenga un poco más trabajado volvemos y ahí podemos ver los duplicados colocados para no extendernos demasiado más vamos a terminar con los últimos elementos y vamos a empezar a construir la ilustración vamos a bloquear esta nueva capa y lo que vamos a incluir en la nueva va a ser trabajando con la herramienta estrella vamos a pulsar y mantener pulsada nuevamente la tecla y la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsamos y arrastramos fijaros que en principio nos aparece una estrella vamos a soltar esas teclas y puede ser que tengáis menos puntas de las que nos han aparecido a nosotros fijaros que podemos ajustar el número de puntas pulsando las flechas hacia arriba o hacia abajo del teclado vamos a dejarla más o menos así vamos a utilizar la herramienta lazo hacemos una selección de los puntos internos pulsamos el botón derecho el ratón transformar escala y vamos a fijaros con ese previsualizar escala en 25% pulsamos en ok y este nuevo elemento podemos dejar por ejemplo en algún punto fijaros si queréis vamos a colocar uno con un relleno amarillo para utilizarle vamos a desde el módulo de transparencia ajustarla un poco para que fusione con el fondo y vamos a hacer control c control v y vamos a duplicarlo en otra posición colocamos en este caso un color un poco más oscuro más o menos así está bien luego si no lo ajustaremos fijaros que en el modo aparece con esa opacidad fusionando con el fondo vamos a dejarlo más o menos así ya que trabaja bien luego si no lo ajustaremos y además vamos a incluir en este caso vamos a bajar un poco más para generarlo en esta parte inferior con la herramienta elipse una elipse vamos a rellenarla de color blanco vamos a hacer un duplicado con la herramienta de selección pulsamos la tecla alt y la dejamos pulsada y arrastramos hacia arriba para crear este duplicado más o menos en esta posición luego con la tecla alt y la tecla mayúscula ajustamos su tamaño vamos a colocarlas un poco más afuera seleccionamos ambas y hacemos el objeto fusión crear vamos a hacer objeto fusión opciones de fusión ajustamos pasos especificados vamos a colocar más o menos cuatro esta mejor o casi tres mejor y lo que vamos a hacer a continuación es directamente con la herramienta rotación pulsamos sobre la cruceta arrastramos y soltamos en el centro y luego lo que vamos a hacer es con la tecla alt pulsada pulsamos dos veces sobre ese ancla fijaros que nos ofrece el ángulo que vamos a ajustar vamos a colocar 30 y vamos a pulsar en copiar y a continuación pulsamos en repetidas ocasiones control D para hacer duplicados de esa transformación con todos seleccionamos hacemos objeto agrupar y ya podemos trabajar con este elemento más cómodamente lo que vamos a hacer es colocarlo por ejemplo en esta posición vamos a ajustar el modo a trama y vamos a ajustar su opacidad para que cree esos brillos también con este elemento podemos hacer control C control V y colocarlo en otra posición por ejemplo ajustando su tamaño la idea es ir añadiendo más contenido a la ilustración general y como digo ya para construirlo lo que vamos a hacer es desbloquear todas las capas voy a asegurarme de que ya están desbloqueadas todas fijaros que podemos seleccionar ahora todos los elementos que hemos construido seleccionamos la nube y para traerla hacia el frente vamos a pulsar la combinación de teclas control y la tecla 0 vamos a asegurarnos aunque realmente perdonadme no me va a dejar ya que está en una capa inferior podemos arrastrarla directamente y la colocamos ahí vamos a hacer un duplicado con control C control V vamos a ajustarlo hacia el otro lado pulsando la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsando sobre como veis un elemento y arrastrando vamos a hacer lo mismo pero hacia arriba y obtenemos un duplicado en este caso hacia este punto vamos a colocarlo por ejemplo aquí vamos a hacer otro con control C control V ajustamos nuevamente su tamaño y vamos a colocarlo por ejemplo aquí y la idea fijaros realmente en este caso voy a volver a dejarla en su posición y voy a hacer un objeto transformar reflejo en este caso en vertical pulsamos en OK así mejor así tenemos variaciones del mismo elemento voy a ajustar un poco este al tamaño control C control V y colocamos por ejemplo una por aquí más o menos así está bien vamos a unir estas nubes a través de estos elementos que hemos generado y lo que vamos a hacer voy a hacer control C control V vamos a antes de nada voy a seleccionarla voy a colocarla un poco más arriba aunque antes vamos a ajustar el tamaño de esta capa vamos a intentar colocarla en ese punto mejor como digo y desde aquí voy a girarla antes de nada la voy a sacar un poco aquí porque vamos a trabajar más cómodamente más o menos así el caso del fondo lo voy a bloquear para que no me estorbe demasiado vamos a como digo unir nubes en este caso vamos a colocar este elemento un poco más pequeño por ejemplo en algunos puntos luego si queremos podemos ajustar los colores que lo forman para darle un toque un poco más curioso y como nos hemos ido un poco del tiempo lo que voy a hacer es completarlo lo paso a cámara rápida y así lo podemos ver aunque ya está casi terminado así que ahora mismo volvemos y ahí lo tenéis como podéis ver hemos añadido también algún detalle con el pincel de dispersión generándolo directamente con un círculo con una elipse normal y cambiando el color de los dos trazos como veis un poco de verde y un poco de morado y muy sencillito espero que os animéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video